No el Perú, televisión por Bien, muy buenas tardes amigos de todo el norte del país, bienvenidos a nuestra edición informativa correspondiente al día de hoy. Vamos con los principales titulares para nuestra edición informativa en esta edición que tenemos para nuestros amables televidentes. Esta mañana se dio a conocer sobre los 244 aniversario del templo, la construcción del templo San Martín de Turus en la provincia de Sechura. Hoy estaremos dando a conocer los pormenores, sobre todo esta fecha memorable, hoy 30 de mayo 2022. Un 1778 se culminó la construcción del templo San Martín de Turus, que duró 50 años aproximadamente su construcción. Mientras tanto, los padres de Juan Paolito, Jenke Amaya, prácticamente muy consternados con lo que ocurrió hace aproximadamente un año, un año, un mes, sin que encuentre justicia. Su familia, sus padres, hoy consternados también, donde realmente se llevó a cabo la situación de este pequeño que falleciera prácticamente en un accidente, un triple choque en la localidad de Sechura. Se trata nada menos de Paolo Jenke Amaya, el niño de 11 meses de nacido. ¿Qué pasó con la policía, el peritaje? ¿Qué pasó con la Fiscalía Provincial de Sechura? Con el Poder Judicial, este caso estaría en manos ya de autoridades de alto nivel. Si la autoridad competente en la provincia de Sechura prácticamente carece de todos los fundamentos necesarios, dejando práctico en libertad, sin asumir la responsabilidad, los causantes de esta desgracia que le arrancaron la vida a un menor de 11 meses, prácticamente la madre destrozada, hoy pide justicia. Nosotros llegamos personalmente para conversar con ella y en el interino de la entrevista, justamente lanzamos con un medio de comunicación de alcance nacional para tratar el tema que no quede impune. ¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Han venido a administrar justicia o a qué han venido, señores del Poder Judicial, del Ministerio Público? No el hecho de que sea una persona de bajos recursos económicos, que sea una familia humilde, no van a encontrar justicia. Hoy estaremos ampliando todos los pormenores a través de nuestra edición informativa. Sin embargo, señoras y señores, el tema de la Viruela del Mono llegó ya a Tumbes, entró por Tumbes desde Ecuador y llegó a Piura. Una persona está hospitalizada en el Hospital Santa Rosa con esta enfermedad. Los análisis han sido tomados y enviados a Lima para verificar exactamente esta enfermedad que puso en pelo, los pelos de punta a muchos. Centro de salud, por favor, a redoblar los esfuerzos. Los amigos, los vecinos y vecinas, hay que tener bastante cuidado con ello. No se olvide que nosotros siempre muy atentos con la información en nuestra provincia de Sechura. Muchas gracias a todos nuestros amigos que siempre se mantienen con nosotros. Gracias por estar bien en la sintonía. Recuerde que somos Noel Perú, Canal 12, señal analógica, 4.1, señal digital para que usted se pueda comunicar con nosotros. Vamos a la primera pausa y luego retornamos con el desarrollo informativo que tenemos a nuestra amable teleaudiencia siempre con la información. Volvemos luego con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Comercial JB, seriedad, honestidad y garantía es nuestro lema. Visítanos en la avenida Lima, 520 y 357 en el corazón del Bacopira. En la unión, contamos con la venta de celulares, memorias, USB, audífonos, cables, cargadores, protectores, recargas virtuales, venta de chip, equipos directiví, pagos de claro, movistar, entel, vitel, llamando al 969, 973, 415. La unión, comercial JB, seriedad, honestidad y garantía. Vamos con la información a esta hora y como siempre llegando a todos nuestros amigos de la sintonía en varios lugares del norte del país. Gracias por siempre estar con nosotros en nuestra programación de noticias. Bueno, el día de hoy estamos en este horario porque a partir de las siete de la noche hay una misa que se ha programado. Bueno, vamos a tener que dejarle el pase en siete de la noche porque estamos a esta hora para poder llevar la información. Pedro Castillo, Samir Villaverde y Juan Silva son parte de la investigación del caso del Puente Tarata. Por si acaso, no es Juan Silva la conducción del programa, es mi homónimo. Un colaborador eficaz en el caso Puente Tarata 3 se ha señalado que Fray Castillo, sobrino del presidente, dijo a Samir Villaverde que su tío estaba interesado en beneficiar con obras a empresas que lo apoyaron en la campaña electoral. El presidente Pedro Castillo ha sido muy incluido por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, del caso Puente Tarata 3 debido a unas nuevas revelaciones de un colaborador eficaz quien ha dado versiones exactamente que Samir Villaverde habría pagado treinta mil nuevos soles al jefe de Estado a través del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Así mismo lo sostiene los fundamentos de la disposición fiscal número cero seis en el último siete veintisiete de mayo, lo que la República accedió. Sánchez además justifica con el testimonio de colaborador eficaz porque el mandatario es acusado de cometer el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. El colaborador eficaz con clave CE025D2FPSEPDFG que ha dicho dos mil veintidós declaró ante el fiscal provincial Carla Semanarro que Samir Villaverde le entregó treinta mil nuevos soles al anterior titular del MTC, o sea, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, destinado para Pedro Castillo. Esto habría incurrido en agosto, entre agosto y septiembre del dos mil veintiuno. El pago otorgado detalle al fiscal de la nación se dio en el contexto en el que se habrían dado nombramientos de funcionarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, el exministro Silva habría llamado a Samir Villaverde para solicitarle la suma de treinta mil nuevos soles y lo habría convocado en su departamento en el cercado de Lima y habría sido al día siguiente de la llamada que el citado empresario realizó circunstancialmente en las cuales este último, o sea, Silva, le habría mencionado a Samir Villaverde que ese dinero era para el presidente Pedro Castillo. Narra del testimonio, narración del testimonio del colaborador Éficas. La situación se torna bastante complicada, Dios mío. ¿Qué pasa? Hoy en día lo que podemos ver, imagínense, ahí está Pedro Castillo, está Samir Villaverde y Juan Silva, que no soy yo, por si acaso, vuelvo a repetir, no soy yo el de la foto y es otro Juan Silva que estaba en la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lamentablemente lo que ha hecho Pedro Castillo es haberle, haber recibido treinta mil de acuerdo a los cambios y posiciones en la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Qué pena, cómo estamos con esta situación, Dios mío. No podemos entender lo que está pasando. Sí, señor. Hoy se celebra doscientos cuarenta y cuatro años, ¿no? Hoy se celebra doscientos cuarenta y cuatro años de celebración, haberse construido la iglesia de San Martín de Toros en la provincia de Sechura. Y para ello hemos querido conveniente hacer esta pastillita para que ustedes la puedan, la puedan escuchar y por supuesto una obra arquitectónica que tenemos en nuestra provincia de Sechura. y que muchos visitantes, muchos amigos de diversos lugares vienen, se toman fotos, pasean, la ven, la tocan, la palpan y es una arquitectura muy valiosa la que tenemos en la provincia de Sechura. Desde hace doscientos cuarenta y cuatro años en la ciudad de El Calor. Sechura para ustedes. Vamos con esta nota que tenemos a esta hora a través de nuestra edición informativa. El Templo San Martín de Toros de Sechura celebra doscientos cuarenta y cuatro años de bendición, pontificación y consegración. Doscientos cuarenta y cuatro años de la bendición de este célebre templo majestuoso en la provincia de Sechura. Hoy, treinta de mayo, el Templo San Martín de Toros es uno de los principales lugares turísticos que posee la joven provincia, donde se caracteriza por sus dos inmensas torres, donde la fe y la tradición se convierten en el símbolo de la religiosidad. La estructura de dos hermosas torres de cuarenta metros de altura. Se comienza a construir aproximadamente en el año mil setecientos treinta, sobre una cuadra de setenta y dos metros de largo, por treinta y dos metros de ancho. Culminándolo, en el año mil setecientos sesenta, tiene un estilo arquitectónico que se plasma en la portada central, es el del barroco tardío, donde predominan las formas curvas, sinuosas, ampulosas y de exuberancia del barroco clásico. Cabe destacar que el Templo Único, en su género, en el norte del país y en sus inicios, contaba con dos altares originales y muy sencillos. Empotradas en las paredes y además, las mesas del altar eran bloques de adobe. Contraplacadas, así como también la madera trabajada, daba formas religiosas para la veneración y pedir la intersección o protección divina. Con el transcurrido del tiempo, fueron modificadas, inclusive, la última realizada en el altar mayor de la iglesia. A pesar de soportar fenómenos naturales, como terremotos, lluvias torrenciales, esta estructura religiosa se mantiene en pie, imponiendo su forma desde muy lejos. Hoy se celebra doscientos cuarenta y cuatro años de la formación y creación de la Iglesia San Martín de Turus, en la provincia de Sechura. Doscientos cuarenta y cuatro años de bendición y pontificación y consagración. ¡Viva Sechura! Bueno, nosotros orgullosos de tener esta hermosa obra arquitectónica en la provincia de Sechura, vista en todo el mundo y que, lógicamente, pues, es una obra maravillosa, majestuosa. Y aún todavía, esta es una pequeña pastilla que hemos tenido que adelantarles sobre el tema de los doscientos cuarenta y cuatro aniversario de esta iglesia majestuosa San Martín de Turus, en la provincia de Sechura. Falta todavía la segunda parte, donde estaremos hablando sobre el túnel que existe en ella y los altares en la parte interior de la Iglesia San Martín de Turus. Vamos a revisar seguramente nuestros archivos y complementar todo lo que será esta obra maravillosa en la provincia de Sechura, zona norte del país, en el Bajo Pira. Nuestro Bajo Pira posee grandes y majestuosas obras arquitectónicas, culturales, extraordinarias. Así que no se pierdan seguramente los próximos que estaremos dando a conocer mucho más de la iglesia San Martín de Turus, como, por ejemplo, su túnel maravilloso, qué es lo que habla la historia acerca de ello. Vamos con más información. Hay demanda, hay un enfoque de género busca prevenir la violencia. Sabía que la violencia muchas veces se genera, a veces, desde el hogar, con el papá, la mamá, cuando gritan, cuando pelean, cuando discuten y frente a ello están nuestros hijos. Bueno, los niños son los que perciben ello y se va haciendo hábito y cuando el niño va rumbo hacia el colegio prácticamente empieza a aflorar todo lo que ha visto en la casa con el papá y la mamá y empieza a ser agresivo desde el colegio. Pero no solamente ello, también lo contrario. Hay profesores y profesoras que también son violentos con los alumnos, con los niños y demuestran ello. Muchas veces la violencia, muy aparte también del acoso y todo, el manoseo y todas tantas cosas que se han podido observar. Por ejemplo, en los colegios públicos y privados, solo este año, señores, de 800 alumnos denunciaron agresiones físicas, psicológicas y sexuales, casi 400 acusados eran docentes o administrativos, defensoría, administrativos de los colegios, tanto estatales como privados. Defensoría del pueblo, la Defensoría ha demandado priorizar la prevención e implementar enfoque de género. ¿Qué es esto? Las niñas, por ejemplo, las niñas me han abrazado, han llorado conmigo y me han contado lo que sucedió. Hace una semana, Angélica Mingos, directora del Colegio Rural, número 32797, denunció que 11 escolares habían sido víctimas de violencia sexual en el centro poblado Santa Rita Sur, en la provincia de Huanuqueño, la provincia Huanuqueña de Pachitea. Sí, señor. Solo dos meses atrás, madre del caserío Ricomonte, en Ancas, acusaron a un docente por tocamientos indebidos contra dos alumnas de la escuela 3001. Y luego, en Comas, otra madre del colegio, Inca Garcilaso de la Vega, reveló que un trabajador administrativo había ultrajado a su hijo de seis años y dijo, yo necesito justicia. Si la justicia no me atiende, haré la misma con mis propias manos. Estos hechos, que no son aislados, apuntan a que la escuela aún puede ser espacio inseguro y es que solo hasta fines de abril se han reportado 874 casos, señor, 874 casos de violación o de violencia contra estudiantes de colegios públicos y privados. Según el sistema especializado en la atención de casos de violencia escolar por parte del Ministerio de Educación, el cual ha reconocido la existencia de subregistros en las estadísticas que muchas veces las niñas o los niños son manoseados por los profesores o profesoras de los colegios rurales y donde realmente, donde no hay muchas veces la autoridad cercana para poder denunciar y la humildad de las madres de familia o los padres o los niños quedan callados. Señores, de total de denuncias 163 de tipo sexual, lo que incluye tocamientos indebidos, los acosos, comentarios con connotación sexual o violación, como lo ocurrido en Huánuco. Otras 322 son de carácter psicológico, por ejemplo, amenazas, burlas, mientras que 389 serían agresiones físicas, aunque no hayan generado lesiones. Casi la mitad de presuntos agresores son docentes y administrativos. Administrativos 384, el resto escolares. Señores, tener bastante cuidado con lo que hoy está ocurriendo en su colegio. Visite usted constantemente, converse con su niño, converse con su niña, converse con su familia, porque podría ser fatal en los próximos, cuando usted sea demasiado tarde y vea el caso, ya nada podrá hacerse. Por eso, padre de familia, madre de familia, converse con su niño, converse con su niña, sea confidente, sea el mejor amigo, tenga la mejor confianza con su hijo, con su hija. Pregúntele cómo se porta el profesor en el colegio, pregúntele cómo se porta la maestra en el colegio, qué le hace de manera a conversar, qué hace el maestro, qué hace la maestra, dónde lo lleva, dónde la llama, dónde lo lleva cuando está en el recreo, con quién se junta, con quién se queda. Hay que tomar acciones muy amigables con sus hijos para poder saber. Muchos casos también se han reportado en la región Piura, cuando los profesores abusan de sus alumnas. Esperamos que no sea el caso suyo en nuestra región. Esperamos que esto no sea prácticamente una situación que conlleve a ser problemas con la familia, con sus hijos. O que mañana más tarde tengamos que denunciar, porque la niña a veces, el niño o la niña quiere hablar contigo y tú lo rechazas. El niño quiere expresarte algo y tú no le entiendes. El niño quiere decirte o demostrarte lo que está pasando y tú lo gritas. ¡Ya vas a volver a hablar! ¡Mira! ¡Cállate! Por favor, esa forma, esas maneras al niño lo trauma psicológicamente. Y peor, ¿dónde va a recurrir? ¿Dónde a quién va a creer que ese niño pueda desahogarse de los problemas que puede estar causándole un profesor, una maestra en su colegio? Entonces, pedimos desde aquí, por favor, no pensemos que un caso más de esta índole que hemos narrado sea su hijo. Converse con su niño. Su niña de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, también converse, señor. 16, 17 años, converse, señor. Converse con sus hijos. Porque, repetimos, podría ser fatal lo que pueda ocurrir. Vamos con más de la nota que tenemos para esta edición informativa. Antes queremos enviarle un saludo a todos nuestros amigos televidentes que siempre se mantienen con nosotros en varios lugares del norte del país. Ha transcurrido un año, ha transcurrido un año, un mes, y realmente no hay justicia para los padres del pequeño Paolito Yesquén Amaya. Un niño de 11 meses que viajaba con su madre en una mototaxi, y en esta mototaxi estaba el pequeño Paolo, sus dos hermanitos varones, y su hermanita que también iba en esta unidad móvil. Un conductor de un conductor de un automóvil y el conductor de una minivan de tres continentes chocaron la moto, los impactó, los hizo volar, salieron disparados todos regados en la pista, y el más pequeñito cayó de cabeza sobre el pavimento. La pesadilla de la madre es que 15 días de agonía de este pequeño fallece. ¿Cuál habrán sido los peritos de la Policía Nacional? ¿Qué habrá sido el actuar de la Fiscal Provincial de Sechura? ¿Cuál habrá sido el tema del Poder Judicial? Que absolutamente a un año, un mes y días, nadie ha sido castigado, nadie ha sido intervenido. Cada uno jaló por su lado y dejaron abandonado a la madre, dejaron abandonado al padre, dejaron abandonado a los niños, a la intemperie, sin pagar absolutamente un sol en los gastos de clínica, de tratamiento, de medicina, mientras el padre del pequeño se buscaba la vida en la playa, en un botecito que lo buscaron para trabajar, y se encontraba en Altamar cuando ocurrieron los hechos. Ha transcurrido un año. La madre contó toda la versión, todos los pormenores del hecho han sido muestras las pruebas, pero la reacción del Ministerio Público, del Poder Judicial y desde la misma policía, parece que favorecen a los que hoy tienen plata, mientras la vida de un pequeño le cegaron. Le arrancaron, lo mataron. Un abogado que seguramente sale a defender lo indefendible. A los monstruos, a los matones, a los asesinos, los que tienen plata, quedan libres, quedan absueltos, quedan de polvo y paja, como si nada hubiera pasado. Pero a la persona humilde que no tiene cómo defenderse, prácticamente le cierran el caso y la muerte, como si hubieran matado cualquier cosa en la pista. Pero si le pasara uno de estos hechos, el mismo caso, le pasara a un policía, le pasara a un fiscal, le pasara a un juez, lo primero le tendrían que hacer hasta lo más último, pagarlo y meterlo 30 o 40 años preso por arrancar la vida de una persona. Si fueran su descendencia o su familia, o alguien que tenga el hilo de estas autoridades, entre comillas, que las vamos a llamar. Pero hoy, nosotros hemos creído conveniente profundizar el tema de investigación y nos comunicamos con un medio de alcance nacional a la cual llegamos hasta el hogar de la humilde madre, ubicado en la segunda etapa de los jardines en la provincia de Sechura. Nos lo va a contar y todos los pormenores, todos los casos, todo como sucedieron los hechos, la madre del pequeño Paolo, Juan Paolo Yesquén Amaya, de 11 años, que hoy su muerte prácticamente le arrancaron la vida, lo mataron y ha quedado, o quiere quedar impune. Pero este medio ha dicho que no vamos a dejar que esta muerte quede impune. La niña que sobrevivió del accidente, en la frente, acá, tiene una hematoma semi-hundida. Señores, ha quedado con trauma psicológico. Los niños con trauma psicológico, ¿quién les va a devolver la situación verdadera, la realidad, para no estar con estos problemas de estos pequeños? Si un fiscal, si un juez, si un elemento o parte policial amañado, presumo yo que seguro habrá habido algo bajo la mesa, presumo, porque como se ve el caso y la realidad de esta familia y la muerte de este niño, no la vamos a dejar en el aire. Y tendremos que informar, si se tiene que quejar o denunciar a estas autoridades penalmente, se la tendremos que hacer, porque esta familia no ha perdido un animalito, ha perdido un ser, un niño, un bebé, que quería vivir al lado de su madre hoy. Se lo arrancaron y los responsables, los asesinos de polvo y paja, libres. Vamos a escuchar la historia de la madre a través de Noel Noticias, que hoy llegó hasta su humilde hogar. Mire, mi niño tuvo 11 meses. De 11 meses nosotros tuvimos un accidente de tránsito en la avenida Víctor Temoche y Vicente Chungaldana, en el cual nosotros nos trasladábamos, habíamos salido de la carreta de comprar pollo, nos trasladábamos a nuestro domicilio, acá en Asentamiento Humano de los Jardines, viniendo en el trayecto, la moto en la que yo venía, venía con mis menores hijos. La moto se ha estacionado para poder darle pase a los carros que venían del lado este a oeste y de norte a sur, pero lamentablemente en ese momento me jugó mal. Me jugó mal la vida en ese momento porque tuvimos un triple choque, en el cual el carro de Tres Continentes choca con un auto blanco en el cual lo conducía el joven Miguel Ángel Tumefiestas. Y en el choque que hubieron entre esos dos carros, viene el Tres Continentes y nos arrolla, nos avienta en el cual dejándonos heridos a mis menores hijos y a mi persona. Mis menores hijos es Danilo Noé Yesquen Amaya, de 11 años de edad, Anthony Javier Yesquen Amaya y Génesis Belén Yesquen Amaya. Mi bebé yo lo traí en brazos porque era de 11 meses. En el momento que nosotros nos aventó el carro de Tres Continentes, mi hijo voló lejos. Todos salimos disparados de la moto, pero lamentablemente mi niño quedó con secuelas. Nosotros nos trasladaron a la provincia de Piura para llegar al Hospital Santa Rosa y poder estar internados por 10 días allá en Piura. Pero lamentablemente mi niño no pudo ser atendido a tiempo porque no teníamos el dinero suficiente ni apoyo por los culpables de aquel trágico accidente que llegamos a tener en ese momento. ¿Cuál fue la fecha exacta del accidente, señora Madicen? El 17 de abril del 2021. O sea, ya pasó prácticamente un año. Un año, casi un mes y tantos días. Sin embargo, el responsable que causó este accidente de la empresa Tres Continentes no se ha responsabilizado, no ha conversado con ustedes. ¿Lo denunciaron ustedes? ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hizo el Ministerio Público ante esta realidad? Porque la muerte después de tu niño prácticamente haber estado en el hospital casi 10 días y no se hizo cargo de los gastos que dependían de la salud y la vida de tu hijo. Así es. Nosotros estuvimos, bueno, llevaba yo a una pequeña, mi niña de 5 años, Génesis, y ella llevaba corte craneal, abertura de cráneo en la parte frontal. Ella iba con un hematoma fuerte, mi niño Danilo llevaba secuelas dentro del cerebro porque los golpes fueron por dentro, fueron craneales. Y mi pequeño, nosotros pensábamos que él estaba bien porque la hemos dejado bien acá en Sechura, pero lamentablemente no lo pudimos llevar por falta de dinero, por falta de apoyo de los responsables que nos hicieron este accidente. Ahora yo estoy... ¿Usted ha logrado identificar, por ejemplo, quién fue el conductor de esta empresa, Tres Continentes? Ustedes le dijeron a la policía, ¿qué ha dicho la misma autoridad policial? ¿Qué ha dicho el Ministerio Público ante esta realidad? Porque hay una muerte de lo que es el bebé. Así es, nosotros, como le vuelvo a repetir, en el momento que estuvimos en Piura, el de Tres Continentes, fue López de Dios Dante Hugo, el conductor de Tres Continentes. Yo lo que yo le digo a Tres Continentes, si es que ellos tienen, tienen esto, infracciones, ¿por qué Tres Continentes sigue esto, dándoles trabajo? Porque el señor Dante Hugo tiene infracciones, tiene papeletas, tiene papeletas. Y en aquel momento él fue en mayor velocidad. Y el otro joven, Miguel Ángel Tume Fiestas, cuando nosotros hemos tenido el accidente, solamente nos apoyó con 300 soles, que no cubrió ni siquiera una parte de la hospitalización de mis pequeños hijos. Señora, ¿qué ha respondido el Ministerio Público a un año de la muerte de tu pequeño? Como le volví a recalcar, solamente sale como culpable el joven Miguel Ángel Tume Fiestas. Él es el único que sale de responsable, pero el joven López de Dios Dante Hugo no tiene responsabilidad. Eso es lo que yo le pido a la señora Fiscala. Por favor, que se investigue más a fondo. Es una muerte. Es un niño que me quitaron de los brazos. Yo, la verdad que mi niño, el doctor médico legista Walter Salazar, hizo una, esto, lo llevaron para que le haga una, esto, una revisión en el cual no se hizo. No se hizo. Y mi niño me le ponen que él había muerto de un bronquioneumonía, en el cual fue falso. Yo pedí con el dolor de mi corazón como madre, que se haga una insumación. ¿Exhumación del cadáver? La insumación del cadáver. ¿Le hicieron la insumación del cadáver? Le hicieron la insumación el 12 de enero. ¿Cuál fue el resultado de este? El resultado que tuvimos en esa insumación fue una abertura craneal. La verdad que me destrozó el alma al saber que mi niño había muerto por el accidente de tránsito. Ahora el doctor, el abogado de Miguel Ángel, dice que mi niño no muere de accidente de tránsito. Aquí hay pruebas, hay pruebas, doctora Fiscala. ¿Qué más puedo pedir si a mi niño me lo mataron? ¿Qué más puedo pedir? Yo pido justicia, pido justicia para que mi niño le paguen la muerte y lo indemnicen a mis niños porque ellos necesitan de médico, necesitan de médico. Bien, con las pruebas que obra en nuestro poder, con los documentos que también tenemos, parece que las autoridades un poco quieren jugar a favor de quienes seguramente, presuntamente, haya jugado un dinero. Pero aquí, la responsabilidad son de las mismas autoridades que tienen que hacer cumplir la justicia. Realmente hay culpables, sí señor, pero lo que no podemos entender, que esta muerte no puede quedar impune. Yo pido que sea justicia por mis niños, como le vuelvo a repetir, después de 15 días de agonía de mi pequeño, falleció, ahora yo tengo mi niña que está herida, tienen traumas psicológicos, ellos necesitan de un tratamiento largo. Yo no cuento con el dinero suficiente para poderlos llevar a una clínica, a un hospital. Yo pido encarecidamente al Poder Judicial, a los fiscales, que hagan su trabajo bien, que por favor que me ayuden, que no me desamparen con mis pequeños para que no vaya a pasar a peores. Necesito de sus ayudas, que no me abandone. Son pequeños que están recién viviendo una vida. Mis niños han sido unos niños estudiosos, unos niños que han ganado. Han ganado medallas, han participado en concursos, han sido cantantes. Todo eso me le tiran por los suelos a mis hijos. ¿Por qué la fiscala, el juez, hacen todo su trabajo bien para que se responsabilice? Bien, vamos a conversar con el papá también. Él, esta tarde, sostiene sobre sus brazos el cuadro de aquel ser que le llenó de orgullo tenerlo aquí en casa, lamentablemente, un año, un mes y varios días, ya no lo tenemos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Bienvenido aquí a través de Novel Noticias, siempre presente con la información. Buenas tardes, ante todo. Mi nombre es Martín Javier Yesquén Pingo. Estoy pidiendo que se haga justicia para mi hijo ya más de un año. Y hasta ahorita no nos reconocen, pero ni un sol. Ahora, lo que le pedimos a la fiscalía, lo que pedimos, yo como padre, lo que pido, es que también, tanto tres continentes, tres continentes donde el chujera era el señor Dante Hugo López, y el señor del carro blanco, el señor Miguel Ángel Fiestas Tume, que sean responsables. Ahora, salió un responsable, pero ¿qué dice el señor Miguel Ángel Fiestas Tume? Dice que él no es culpable, que no va a reconocer, como se dice, ni un sol. Yo lo que yo le pido a la fiscalía, que los dos, los dos reconozcan lo que hicieron a mi hijo en este accidente, que murió. Eso es lo que yo le pido a la fiscalía, tanto la empresa Tres Continentes, como el señor Miguel Ángel Fiestas Tume. Que los dos esto reconozcan, y se haga justicia. Bien, un padre que busca justicia, una madre que llora, la partida de su pequeño 15 días. Queremos justicia para Paolo, justicia para Danilo, justicia para Anthony y para Belén, porque ellos tienen que salir de esta. Con la bendición de Dios, yo sé que sí se va a poder, y mi hijo de donde está desde arriba me va a iluminar, y espero que ilumine el corazón de estas personas, para que así se aclare todo, y ellos puedan responsabilizarse por los daños y perjuicios que me les hicieron a mis pequeños. Bien, este es el caso, la historia de esta madre que busca justicia, un padre también, que con lágrimas en los ojos pidió a las autoridades. Pero les prometemos que si la justicia de la tierra, de esta tierra, de este mundo, no quiere aplicar el peso de la ley contra los culpables, contra los asesinos, porque han matado a una criaturita, a un bebé, y han arrebatado la vida a un bebé, porque hay una justicia divina, que seguramente no irán al camino de Dios, irán a la lengua del fuego eternamente, y así será, se lo decimos desde aquí. Aún hay tiempo para reinventar los errores, inventar aquella situación que generaron por la desidia, por la incapacidad cerebral de conducir un vehículo, ¿cuál sería el tema? Solamente en el corazón de aquellos que muchas veces prima el famoso dinero, puede brillar por cierto momento, nada más y nada menos, su libertad. Pero su remordimiento va por dentro, haber cegado la vida a un niño, haber matado a un niño. Eso, nunca se va a quitar y a borrar de su mente de haber sido un asesino, porque mató, le arrebató la vida a un ser indefenso. Las autoridades de la provincia de Sechura, que muy bien podemos saber realmente clarísimo, en este caso, mostrando las pruebas, viendo a los niños, el Estado de Salud, que diga que no hay culpables, me pregunto, son ciegos, son mudos, son sordos, ¿qué pasa, señores? Que ustedes no tienen hijos, que ustedes no tienen nietos, que ustedes no piensan que seguramente salir de aquí a la esquina y pasa un degenerado, un maldito del volante y mata a su hijo, ¿usted cómo va a quedar? Señora fiscal, señor fiscal, señor juez, señora juez, señor policía, señores miembros de la policía, señores autoridades que administran justicia, de todo el país, si ustedes obran mal, téngalo por seguro que mañana ha pasado, desde el cielo, todo lo que haces aquí, aquí se pagará. Hay una justicia divina. Van a ser quejados, van a ser denunciados, ante la OCMA y la ODIGMA, estas autoridades y, asimismo, se está preparando todo un informe para elevarlo al más alto nivel la clase de autoridades que tenemos en la provincia de Sechura. Voy a una pausa y luego ordenamos con más información. Somos Novel Noticias, siempre con la información. Canal 12, transmitiendo desde el Departamento de Piura, para el Perú y el Mundo. Pausa y volvemos. Mueblería, bendición de Dios, te ofrece todo tipo de muebles para tu hogar, tu oficina o tu emprendimiento. Tenemos en venta centros de entretenimiento, tecnología, luces leg, cómodas, roperos grandes y roperos para los engreídos de la casa, con sus dibujos favoritos. Tenemos camas individuales, camas dobles, con cabeceras. Tenemos colchones de todos los tamaños, en las marcas, me encantó. Lo es, la esencia de descansar. Ven a Mueblería, bendición de Dios, donde encontrarás mueblería en general de la mejor calidad. Ah, y te llevamos tus muebles y te lo instalamos totalmente gratis. Ubícanos en calle Las Mercedes, en Barrio Centro, en Letira Becará, cerca al colegio, habrá en Ruiz Mugura. Llámanos al celular 970-16-69-19 o también al celular 970-36-53-15. Mueblería, bendición de Dios, una bendición para tu hogar. Noel Perú, empresa de telecomunicaciones, se mantiene en primer lugar tanto en sintonía como en tecnología. Ahora ya contamos con tecnología fibra a la casa, FTTH. Es decir, contamos con el servicio de internet dedicado para su domicilio o empresa. Internet más televisión y todo llega a través de nuestra fibra óptica. Contamos con 65 canales en alta definición, 94 canales analógicos. Consulta nuestros paquetes y cobertura en nuestros locales autorizados o al número 073-2913-81. Bien, esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa en la ciudad de Piura a través de la Dirección Regional de Salud, donde se ha tomado en consideración también los médicos tomar en cuenta el tema del dengue y el tema de la viruela del mono. Bueno, señores, es un tema que si no nos ataca el COVID, no nos llevó el COVID, nos puede llevar el dengue. Si no nos puede llevar el dengue, nos puede dar la enfermedad de la viruela del mono. ¿La tenemos o no la tenemos? Análisis que se ha venido haciendo respectivamente porque hay una persona infectada que está en el hospital Santa Rosa de Piura. Ya todo ello, señores, cuando hablamos del dengue, ya pues que están esperando los municipios. Todos, todas las municipalidades provinciales y distritales tienen un área de salud que la misma que viene, debe coordinar, debe estar al día, al tanto, al contacto inmediato, rápido, eficaz. ¿Qué más le podemos decir? Señores, municipalidad, área de salud, ministerio de salud, centro de salud, donde quiera que esté, si es provincia o es distrito o centro poblado. Y dirección regional de salud, no hay que esperar. Y yo escuché hace unos días a un personaje, a un grupo de personas que estaban pidiendo una fumigación. Y saben la respuesta que habían dado. Señor, no, nosotros podemos fumigar si es que hay casos de dengue. Oiga, oiga, ¿cómo? Si es que hay los casos ya listos ahí. Señor, o sea que si hay una víctima, hay que esperar que estos señores salgan ahí. Se procree el caso, que esperemos que se enferme alguien para recién venir a fumigar. Esa es una manera descabellada, desconcertada y, asimismo, le hemos dicho que aquí, señores, no podemos esperar. Claro, es absurda esta idea del ministerio de salud que dice que tienen que ver casos positivos. O sea, a ver, a mi operador le picó el zancudo 10 veces, ya está con dengue, ya le dio el dengue. O sea, tengo que esperar que le piquen unos 10, 15, 20 zancudos, ¿no? Para recién llevarlo, para que lo curen. Y después que lo curan, ahora vengan a fumigar. Es algo descabellado, señores, algo inverosímil. No puedo entender. Y, atención, señores, déjense de hacer campaña política, hagan el trabajo por la población, porque el pueblo le está pagando para hacer su trabajo, no para venir a hacer campaña política. Mucho cuidado, señores. Yo creo que es absurda y esperamos que las municipalidades, en cualquier lugar de la región norte, empiecen a fumigar. ¿Qué ha dicho el Colegio de Médicos? ¿Qué ha dicho sobre el tema de dengue? ¿Qué han dicho sobre esta realidad que hoy la presentamos? Y que seguramente podría ser usted la próxima víctima, si es que hay casos positivos. Vamos a escuchar sobre el tema del dengue el día de hoy. Con fecha 29 de mayo de este año, en el país tenemos 46.972 casos de dengue, y Piura contribuye en esa cifra con 12.526 casos. Somos primer lugar a nivel nacional, en caso de dengue, y bastante lejos de otras regiones. Ica, que está en segundo lugar, tiene 4.924 casos. Loreto tiene 4.888 casos. Lambayeque, 3.444 casos. Ica, San Marca, 2.678 casos, por citar a los cinco primeros. Respecto a las defunciones, hasta el informe del día de ayer, tenemos 23 defunciones, igual somos primer lugar en defunciones a nivel nacional, en cuanto al número absoluto. En segundo lugar, está Madre de Dios, con 10 defunciones, y más de lejos otras regiones, como Ica, que tiene 6 defunciones, Loreto, que tiene 5 defunciones, San Martín, con 5 defunciones. En total, en el país, hasta el día de ayer hay 61 defunciones. La mayor cantidad de casos de dengue en nuestra región son de dengue sin signo de alarma. De los 12.526 casos, prácticamente el 89% son casos de dengue sin signo de alarma, que son 11.126. Casi el 11% son dengue con signo de alarma, que son 1.354. Y los dengues graves llegan a casi el 0.4%, con 46 casos. Y es por eso que enviamos sugerencias técnicas, el análisis de la situación epidemiológica, el análisis del plan que en algún momento socializaron en sus redes sociales, y que nosotros lo pedimos en febrero, y que nunca nos hicieron llegar por respuesta oficial, pero que hemos visto en su página institucional, en algún momento por otro, que lo pusieron ahí, y hemos hecho recomendaciones en función a la normatividad del NINSE y la Organización Panamericana de la Salud, para tratar de ayudar a controlar esta epidemia que tenemos, y que nosotros estimamos que se debe priorizar la atención del paciente, porque eso es lo que está sufriendo en esta situación. ¿Es verdad que los pacientes que han tenido dengue, una oportunidad con un tipo que se pueden morir? No, en Piura hemos tenido la circulación, en toda la historia que tenemos de dengue, tenemos dengue desde 1999 hasta ahora, y aquí han circulado los cuatro cerotipos de dengue, dengue tiene cuatro cerotipos, de uno, del dos, del tres, del cuatro, y hay variedades, ha habido movilidad americana, asiática, ahorita está circulando la cosmopolitan, que todavía no hay en Piura, pero está circulando en el país. Bien, estos son los casos de dengue, sí hay dengue, señores, así que en sus manos está el Ministerio de Salud. Un saludo muy especial para los amigos de Proyect Nor, están en la sintonía en el Bajo Pira. Saludos a ustedes, amigos integrantes de Proyect Nor, que están, que nos sintonizan a esta hora, y enterándose de todos los hechos que acontecen en la región norte del país. Vamos, con el tema de, ¿hay viruela del mono o no hay viruela del mono? ¿Está positiva o descartado? ¿Cuál es la situación, señores médicos? El pueblo quiere escucharnos. Adelante. Dije anteriormente que en Latinoamérica, hasta donde tenemos la información, de la comunicación con los diferentes entes de salud pública de los países de Latinoamérica, no se cuenta todavía con una prueba, pero sí hay en Estados Unidos el procesamiento a través del PCR para poder determinar o confirmar la presencia del virus en una muestra biológica. Es correcto, no tenemos la prueba, sin embargo, nuestro protocolo dice que se empiezan descartando las demás enfermedades. Por ahí sale que es una rubiola, una varicela, sífilis, una enfermedad exantemática que no necesariamente tenga que ser la viruela del mono. Tenemos la presencia en nuestra región de médicos infectólogos que justamente son los que han hecho la evaluación del caso y se están haciendo las capacitaciones el día de hoy. Mañana a las 11 de la mañana. Mañana a las 11 de la mañana tenemos una nueva capacitación donde se van a tocar en alianza con Telesalud, que es una ventaja para nuestra región poder tener capacitaciones de profesionales de primer nivel, tanto en nuestro país, incluso en ocasiones de fuera de nuestro país, que puedan dar las mejores orientaciones y capacitaciones para todo el personal de salud para respecto al diagnóstico y manejo de estos casos. Muy bien, entonces hemos dado a conocer que la viruela del mono aún todavía no se está siendo positiva acá. Se ha llevado, hay una persona infectada, se ha sacado la muestra, se ha llevado a Lima y vamos a esperar los resultados. Una muestra será enviada también a los Estados Unidos para verificar exactamente si es o no es la viruela del mono. Pero más vale prevenir que lamentar. Las municipalidades provinciales o distritales, sobre todo las municipales distritales, no están preparadas, no están capacitadas, no es su función de aplicar sanciones, multas y llevarte al garaje con una multa de 2.000 soles, un sueldo, prácticamente dos sueldos de una persona, sueldo mínimo. ¿Es positivo o es negativo? ¿Qué pasaría con estas municipalidades? ¿Habrá sanción? Por supuesto. Vamos con este informe que tenemos a esta hora. Resulta que las municipalidades distritales no tienen competencia ni para tipificar esas infracciones, ni para sancionarlas. O sea, ni en abstracto, normal, ni en concreto, llevarse los vehículos. Ni uno, ni otro. No puede hacerlo una municipalidad distrital. Y los amigos que digan que estamos promoviendo ir contra la ley, no. Más bien estamos promoviendo que se respete la constitución y la ley orgánica de municipalidades. Miren, acá tengo el artículo 81.3 de la ley orgánica de municipalidades. ¿Qué cosa puede hacer una municipalidad distrital en temas de tránsito? Establecer la nomenclatura y señalización de calles. O sea, pintar la calle. Nomenclatura y señalización. ¿Y qué más puede hacer? Otorgar licencias para circulación de vehículos menores. Eso es lo que puede hacer. ¿Dónde dice que puede tipificar, o sea, emitir normas con carácter sancionador? Y peor, sancionar. Y peor, sin un policía de tránsito. Porque según la ley de tránsito y el reglamento de tránsito, solamente se puede imponer una infracción de tránsito con un policía de tránsito. No cumplen nada, ni por ley, ni por procedimiento, ni por formas. Pero cobran, cobran algunas 900 soles por mal estacionar, supuestamente, o otras 2.000 soles. 2.000 soles. O sea, dos sueldos mínimos. Imagínense, imagínense lo desproporcionado de una multa de 900, un suelo mínimo, o de 2.000 soles, dos sueldos mínimos. O sea, aquí las multas te dejarían sin hacer nada, sin poder gastar nada, dos meses, teóricamente. Porque ese es el nivel de ingresos, un suelo mínimo. Si la multa es 2.000 soles, entonces yo dos meses no puedo hacer nada. No sé, pues tendré que pedir limosna para pagarle la multa a la municipalidad. Una multa que además no tiene sustento ni constitucional ni en la ley orgánica de municipalidades. ¿Qué pasaría si tienen que devolver toda la cantidad recaudada de multas? ¿Cuánto tendrían que devolver? Póngase a pensar. Son miles de millones que tendrían que devolver. Porque hay algunas que hace 10 o 15 años están haciendo exactamente lo mismo. Y que además, ¿cuál es la finalidad de esas multas? Porque las grúas no son municipales. Las grúas son de privados. Es un servicio tercerizado. O sea, cada grúa gana por llevarse un carro. Ellos no ganan de otra manera más que llevándose carros. Entonces tú, ¿a qué estás incentivando? O sea, la grúa es la que dice qué cosa es una infracción de tránsito. El dueño de la grúa. El dueño que además va a cobrar por decir eso. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las grúas, hay en Piura, hay en Suyana, hay en otros lugares. Si no hay grúa, ¿quién se puede ganar la plata? Pues los inspectores, porque dicen ya están haciendo mérito para llevarse. Los inspectores que parecen aves de rapiña, ¿no? Van tras su presa y todo el mundo hace cuenta que son, este, ¿cómo se llaman estos, este, no? Lo que les gusta, los pirañas, ¿no? Los piraños, metes algo y lo devoran inmediato. Igual, muchos creen que usar un chaleco desteñido, mogoso y cochino, creen que ya son autoridades sin saber leer ni escribir. Válgame Dios, hay muchos inspectores en la región norte del país, señores, sin saber leer ni escribir. Son grandes inspectores, no saben ni escribir su nombre, pero son inspectores acomodados por un partido político que no saben dónde están parados. Ojo, la ley orgánica de municipalidades no lo exige que vayan y pongan tu multa y, sobre todo, sin policía de tránsito. Dos, anticonstitucional. Así que pueden denunciar ahora a los señores que son intervenidos muchas veces de forma, de manera piraña por estos personajes que dicen llamarse autoridades cuando muchas veces... Por último, no son ni homologados. Es lo peor, que no tienen ni su identificación. O sea, es un cero a la izquierda. Y esto ocurre en varias municipalidades. Ojo, que se preparan denuncias para aquellos alcaldes que han puesto a esos personajes, a esos personajillos que lo único que hacen es fregarle la vida a la gente, a los transportadores, a los transportistas, muchas veces sin arreglar calles, sin señalizar nada, sin hacer lo que deberían hacer. Qué mal, qué pena, por Dios. ¿Qué más tenemos en lo último, mi querido... mi querido Cristian? ¿No? Ya, digamos, a la parte final del programa. Nada, me dice Cristian. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que siempre se mantienen en contacto con nosotros. Amigos, digamos, a la parte final del programa. No me queda si no tener que decirles a ustedes. Muchísimas gracias. Desde la sala de audio, como siempre estuvo el día de hoy, Cristian Calderón. Y como siempre, Alex Eche, haciendo de las suyas en la edición y producción de nuestro informativo. Juan Silva, responsable del departamento de prensa, le decimos muchas gracias. Retornamos el próximo miércoles. Con ustedes, permiso.